Vio a Alejandro montarse por primera vez en aquella hermosa motocicleta negra. Bienvenidos a Relatos Nocturnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos Nocturnos. Antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes todo el apoyo que me están dando a la serie de Alejandro. La verdad es que no me lo estaba esperando, pero para mí es muy alentador que sigan esta serie porque la verdad le he puesto muchísimo cariño y me siento muy halagado de que todos ustedes la sigan, de que todos ustedes estén pendientes de ella. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Eran casi las nueve de la mañana cuando Jorge recibió una llamada de Alejandro. Apenas había llegado a la clínica y contestó presuroso. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? Preguntó el médico. He tratado de hablar con Elena, pero no he respondido. ¿Ya se lo contaste? Inquirió nervioso. Alejandro le respondió del otro lado de la línea. Oye, Matazanos, se me antoja un café. ¿Puedo pasar a verte? O el café de la clínica sabe igual de horrible que tus medicamentos. Se lo dijo en tono jovial. Jorge le respondió. Necesitamos hablar. Ok, te veo en quince minutos. En otras circunstancias, el dar a conocer un diagnóstico así no le tomaría mucho tiempo y trataría a las personas de una manera amable. Pero en el caso de Alejandro, que era su amigo, no podía evitar que esta situación le doliera. Ya había perdido la cuenta de todas las personas que él había atendido. Alejandro llegó al estacionamiento en su coche y le pidió a Jorge que subiera. En el asiento del copiloto había una cajetilla abierta de cigarros y unos folletos. Alejandro le pidió que los metiera en la guantera y le dijo que necesitaba que lo acompañara. No puedo, amigo. Apenas voy a entrar a trabajar. La verdad no me es posible. Ok, entonces súbete a tomar el café en el coche conmigo. Jorge no podía negarse y abordó el vehículo. Alejandro sonriendo bajó los seguros e inició la marcha. Mientras Jorge le gritó que se detuviera, Alejandro lo miró y le dijo, Solo es una hora. No vamos lejos y nos van a dar café gratis. Nadie te buscará y nadie va a morir en esa hora. Mientras comenzaba a toser, Jorge lo miró y se acomodó de mala gana en el asiento. Pasaron unos cinco minutos cuando Alejandro se detuvo frente a un local. Jorge le comentó, ¿A qué hemos venido? Oh, tú calla. Es en serio, Alejandro. Eres mi amigo y me preocupas. ¿Ya saben en tu casa? Le preguntaba mientras entraban en aquel negocio. ¿Sabes? Le comentó Alejandro. Siempre me ha gustado el color negro. Te hablo Alejandro, dijo Jorge, pero se vio interrumpido, aunque el rojo es muy bonito. Mira, estamos a tiempo. Señorita, muy buenos días. Señorita, muy buenos días. ¿Le puedes regalar un café a este Matazanos? Le dijo Alejandro a la mujer del otro lado del escritorio. ¿Por qué no me escuchas? Le volvió a preguntar, Jorge. Y Alejandro lo volvió a interrumpir. Mmm, esta me gusta. Señorita, ¿me puedes dar informes de esta moto? Y la señorita, muy amable, le comenzó a explicar. Y Alejandro, sonriente, le preguntó. ¿Pero me la entregarían hoy mismo? ¿Si su pago se confirma? Claro que sí. Jorge solo miraba. Y comprendía que su amigo no quería hablar. Mientras Alejandro le guían los requisitos para comprar aquella hermosa motocicleta negra. Relájate, Jorge. Le dijo sin mirarlo. Ya lo saben en mi casa. ¿En serio? Y aún así andas comprando tonterías. Alejandro lo miró. Y sin dejar de sonreír, le comentó. Mira, ya sé que estoy enfermo. ¿Y por eso debo dejar de vivir? Yo no quiero morir en un hospital. Y mucho menos quiero que tú, mi amigo, me veas irme. Solo quiero que me apoyes. Jorge lo vio comprendiendo. Y comentó. Señorita, ¿también podría mostrarle los cascos a este cabeza hueca? Esa fue la frase de Jorge, quien entendió que a pesar de que él sabía todo lo que pasaría en un futuro cercano con su amigo, no iba a ser capaz de dejarlo solo. Y que como buen amigo, lo acompañaría hasta el final. Oye, Matazanos, firma aquí, le dijo Alejandro. ¿Y eso? Pues para que ya me entreguen mi moto y vaya aprendiendo a manejarla desde hoy. Dicen que se maneja como un carro. Tú llévate mi coche. Ajá. ¿Y qué le hago? Preguntó Jorge. Véndelo. Y guarda el dinero para mi entierro. Eso fue lo que le dijo Alejandro. Mientras se ponía el reluciente casco negro que hacía juego con aquella motocicleta. Jorge solo se dio vuelta, pero vio muy sonriente a su amigo. Alejandro tenía una mirada muy alegre, vivaz. Irónicamente moría, pero lo sentía alegre. Parece que su familia lo apoya. Ya no tiene caso que busque a Elena. Toda su familia lo sabe. Eso fue lo que pensó Jorge, el médico de la familia, para encender el coche y regresar a la clínica. Por el espejo retrovisor, vio a Alejandro montarse por primera vez en aquella hermosa motocicleta negra. Y bueno amigos. Hasta aquí el relato de esta noche. Espero que les haya gustado. Si te gustó dale like, compártelo. Y suscríbete al canal para recibir más videos así. Y antes de terminar, quiero mandar un saludo a todas las personas que usaron el hashtag Yo te escucho Alex Romero en Twitter. Un saludo para Aurora Villa 14 Para Virginia GG Para A.S. Lupez Macías Para Erika Spain Para Selene Villegas Para Uriel Piña Para Rosario Love Para T. Salva Un saludo también para Josué Lop Más Y un saludo también para Terror de Azúcar Y un fuerte abrazo y un fuerte saludo para un amigo mío que vive en Estados Unidos Para Leo Amescuá Para Leo Amescuá Para todos ellos Un fuerte abrazo Mi nombre es Alex Romero Y te deseo Buenas noches